¡Nicolai! 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 ¡Lo hicimos! Cuesta correr con una contusión, ¿no? ¡Es solo un rasguño! ¡Métenlo en la camioneta! ¡Dime quiénes son! ¡Puedo poder enviar sus cabezas a sus familias! ¡Dúdete! ¡No lo has sido! ¡Ah! ¡Hay un problemita! ¡¿Qué?! ¡El motor está algo... ¡Enojado! ¡Cantan una pucha! ¡Cúbrenos, Kai! ¡Aquilibrí a los! ¡Ecesito más tiempo! ¡Están destruyendo la camioneta! ¡Listramos de la zona del cuerpo! ¡Ciepa a la policía! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡¿Dónde está el gas?! ¡Entre tus rusas nalgas! ¡Ya! Ya, ja, ja! No puedes lastimarme, pedazo de mierda. Vamos, capitán. Puedes hacerlo mejor. ¿Crees que me olvidé de tu rostro S.A.S.? ¿Y tú, sargento? ¡Oye, mantente firme, sargento! ¡Hijo de puta! Tenemos que quebrar a este maldito. Vamos a... ¿Nicolai, el paquete? Lo traen ahora, capitán. Ok, vea dónde está Nicolai por el paquete y tráelo. ¿Ah? Sargento Garrick, el paquete está atrás. ¿Qué es? Suero de la verdad. ¡Por favor, déjanos ir! Son fichas... ¡No sabemos nada! ...para negociar. Quizás el carnicero cambió su forma de pensar. Mamá, ¿qué pasa? Shh, shh, shh. Está bien, hijo. Está, por favor. No lastimen a mi hijo. Haremos lo que... Tengo miedo, mamá. Eres mi muchachito valiente. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde vamos, mami? Iremos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casa. ¿Sí? Lo que haces es imperdonable. Somos personas inocentes. Exijo saber por qué estamos aquí. Kyle, no tienes que hacer esto. ¿Quieres o no? Me quedo, señor. Bien. Dáselos a mi amor. ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! Ousa. Amun. Papá. Quedo con ellos, hijo de puta. ¿No querías ser libre? Lo eres. Mira lo que hiciste. Tu hijo está aquí. Tu propio hijo. Él no tiene problemas con dañar a los niños, ¿verdad, Kyle? Ninguno. Cállate. ¿Qué hiciste? Te dije que alejaras esto de nosotros. Capitán, debo irme. Puedes hacerlo. Tómalo. ¿Qué nos van a hacer? No. No. Oye, 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 oye. ¡Ey, no! ¡No! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oye, oye, oye! ¡Mírame! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ellos no tienen nada que ver con esto! ¡Dile eso al niño de la embajada! ¡No, no! ¡Detente, por favor! ¡Por favor! ¡Ya déjalos! Sargento, al capital. Déjelos. Ellos no saben nada. ¡Queremos a Hadid y el gas! ¿Dónde están? Ya no pueden detenerlo. ¡Va! ¡Qué demonios! Tú tiraste del gatillo, no yo. Ten por seguro que no dejaría que apuntara un arma cargada dentro, a menos que fuera necesario. Ahora. Por última vez, ¿dónde está el gas? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Escucha! ¡Está bien, escuchen! ¡Teatro Karetka! ¡No, es verdad! ¡El gas está ahí! ¡En el teatro Karetka! ¡Te lo juro! ¿Dónde está Hadid? ¿El nuevo? Es demasiado tarde para detenerlo. Encuentra el gas. Salva a algunos rusos. Barkov ya estará muerto. Adir, va a ir por Barkov. Ya acabamos con él, descansa. Rusia y Occidente entrarán en guerra. Y nos dejarán en paz. Vamos, Sargento. Te dije todo, Sargento. Hazme lo que quieras. Pero deja a mi familia en paz. Ya tienes lo que quieres. El gas está en este otro Karetka. ¡Bátame, por favor! Asegúralo bien. ¿Sabes qué hacer? Eso haré. El crucer es tuyo. Te sacará de la ciudad. Hadid está en la finca de Barkov. Lo va a matar. E iniciará una guerra mundial. No sé si llegamos primero. Carrick. Entra y cúbrenos. Recibido. Recibido. 3, 2, 1, salen. ¡Suscríbete! 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 No contactos. Enviu a imicatas. ¡Ven amountos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Para! ¡Nos aremos de la ayuda de ellos! ¡Gracias! ¡No puede dormir tranquilo! Oye, hay un control. ¿Para nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Está bloqueada. ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor. ¿Y si no se mueven? Desataremos el infierno. Tres segundos. Suficiente tiempo. ¡Santo cielo, capitán! Nicolai nos salvó el trasero. ¿Y si nos siguen? No lo harán. Jefe. ¿Qué rayos hacemos aquí? Hacemos el trabajo sucio. Con mujeres y niños. Eran una ventaja. Eran rehenes. Cuando te sacas los guantes, te manchas las manos, Kyle. Así son las cosas. ¿Cuál es el límite, señor? Tú pones el límite donde lo necesites, sargento. Después de todo, alguien debe tener al enemigo aterrado. Nos ensuciamos y el mundo queda limpio. No, esa es la misión. Ahora, si lo estás reconsiderando, puedo hacerlo yo mismo. No, señor. No tengo dudas. Bien. Vamos por Javir antes de que mate a Barcoz.